Venga, venga, aquí está a Varela, venga, me voy a atar a Varela, que yo estoy, tercero, Ales Pondeira, Ales Pondeira, aquí en la otra oposición, venga, púntame ahí, venga, Ales, venga, comienza aquí, tira, segundo, con A Salonso, con A, y primero el González Eder y como falta y Lucas Lucas, venga, no es pequeñito vamos a dar la primera ponen todos ahí ponen todos ahí, venga venga, un fuerte aplauso a todos venga, cuida de la vida a ver, a ver ¿por qué? que va a ganar